¿Qué tal? Buenos días, Susana Hernández. Bienvenida a esta etapa de entrevista dentro del proceso de selección de personas aspirantes a una consejería electoral en los consejos distritales del Instituto Central Electoral de Baja California. Te agradecemos tu interés en participar en esta convocatoria y esta etapa tiene por objeto que las consejeras y los consejeros que estamos constituidos en tres paneles de entrevista, este es el panel uno conformado por la consejera Vera Juárez Figueroa y tu servidor, el consejero Javier Bielma Sánchez, vamos a hacerte algunas preguntas con la intención de conocer acerca de tu persona, de cómo reaccionas o actúas en ciertas circunstancias, cómo has sobrellevado algunas situaciones en tu vida personal y profesional y contamos con 10 minutos para desahogar la entrevista, el tiempo es corto por lo tanto te vamos a pedir que seas puntual y breve con tus respuestas en caso de que la consejera o tu servidor consideramos que alguna respuesta que nos estás proporcionando no vaya acorde con lo que estamos tratando de obtener, te interrumpiremos no con una mala intención para que no lo tomes así y no sé si tengas alguna duda previo a iniciar con la primera pregunta. No, pues bueno, entonces estoy entendiendo todo muy bien. En caso de que alguna pregunta no te quede clara, con toda confianza nos puedes comentar. Voy a formularte la primera pregunta. De tu currículum, no desprendo que ya hayas tenido alguna participación en los temas electorales. Me gustaría saber cómo es que llegas a este interés, cómo te enteras de la convocatoria y por qué participar. Ok, pues al final de cuentas yo estudié en una carrera que creo que está relacionada con muchas áreas de la vida y una de ellas pues es la materia electoral, ¿no? Yo soy licenciada en Derecho. Unos amigos supieron de la convocatoria, me lo hicieron saber, me pareció interesante porque pues ya estoy entrando en una etapa de mi vida en la que siento que necesito conocer de diferentes áreas y que creo que una de las áreas más importantes es pues más que nada la electoral, ¿no? Porque como todos como ciudadanos siempre tenemos que estar bien informados respecto de todo el proceso electoral que se vive en nuestro país y que muchas veces todos vivimos en la ignorancia, ¿no? Por lo mismo, en esta ocasión yo me interesó bastante como empaparme más de esta área que es el de los consejeros para poder conocer un poquito más a profundidad ya desde dentro cómo se vive todo este proceso en nuestro país. Gracias, Susana. Oye, Susana, bueno, los procesos electorales se caracterizan por ser procesos que tienen un tiempo corto, digamos, de duración y las actividades que se desarrollan dentro de los procesos electorales pues justamente son con plazos muy cortos. Y obviamente pues la autoridad electoral es el árbitro y los partidos políticos y las candidaturas, bueno, son quienes juegan o contienden justamente por los puestos que están en selección, ¿no? ¿Cómo consideras tú que bajo esas circunstancias de tiempos breves, de exigencias, cómo ves a Susana actuando bajo esa presión? ¿Cómo reacciona? ¿Cómo canaliza la presión, Susana? Ah, ok, de acuerdo. Pues a final de cuentas siento que esa es una área en la que ya me he desarrollado mucho profesionalmente hablando porque mi carrera desde que la inicié hace más de seis años siempre me ha tenido trabajando bajo presión. En mi carrera se manejan muchas fechas límite, incluso asuntos que llegan en el mismo día que sea fecha límite. Entonces, el trabajo bajo presión es algo que he aprendido a manejar y que considero que soy una persona que trabaja muy bien bajo presión. Me sé controlar, no entro en pánico, sino que sé cómo canalizar mi pensamiento, mi cuerpo, todo para encontrar una solución que es algo muy importante también, ¿no? Bajo presión soy muy buena pensando en soluciones. Gracias, Susana. Oye, justamente nos planteas que tú ya, pues digamos, estás impuesta a trabajar bajo esos escenarios de presión y al parecer tienes muchas experiencias. Planteanos un caso muy concreto en el que justamente te hayas visto envuelta en esa presión y cómo actuaste. Ok, un ejemplo que podría ser, en el caso particular de mi trabajo, trabajamos mucho con, estoy más encaminada al área fiscal. Entonces, nos llenan muchas empresas, clientes que son, están siendo fiscalizadas y llega una autoridad fiscal a querer embargar. Eso ha sido de las cuestiones donde más presión he sentido. ¿Por qué? Porque ya estás peleando con una autoridad grande donde te quieren, te quieren quitar todo a tu cliente, ¿no? Entonces, ahí es pensar soluciones en cuestiones de segundos porque es el, la autoridad fiscal ya está en la puerta del cliente. ¿Qué voy a hacer yo? ¿De acuerdo? Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a plantear qué estrategias tengo yo, qué le puedo dar a la empresa para apoyarla, para que dentro de lo que sea este embargo, le afecte lo menor posible o si lo podemos detener, ¿cómo lo vamos a detener? Siento que esas han sido las pruebas más fuertes que he tenido a lo largo de mi carrera porque es en tiempo real, ¿me explico? O sea, no nos dan ni siquiera días, horas, para pensar en una estrategia. En el momento ya está aquí la autoridad, ¿qué hago? Y de ahí es donde empieza mi trabajo bajo presión. Gracias por tus respuestas, Susana. Le voy a conceder el uso de la voz a la consejera Juárez para que ella también formule sus planteamientos. Gracias, consejero Bielma. Bienvenida, Susana. Yo te quiero preguntar, conociendo los principios rectores en materia electoral, el principio de imparcialidad, ¿qué garantía tendría el Instituto Estatal Electoral de que no antepondrías intereses personales frente a los intereses del cargo que aspiras? Ah, ok. Pues realmente considero que a lo largo de mis años, ya como adulta votante, nunca he tenido una preferencia por un partido político. Siempre me considero una persona que se interesa más por el tema de qué es lo que ofrece cada candidato y ponderarlo, ¿no? Entonces, nunca me he... como casado, por así decirlo, con un partido. No he participado activamente, como ya me lo habían comentado, en procesos electorales. Por lo tanto, yo considero que no estoy tan propensa a ser tan parcial. Me considero una persona imparcial en este sentido. No sé si me explico. Gracias, Susana. Ahora vamos a cambiar un poquito la perspectiva de las preguntas. En este caso, quisiera saber cuál es algún logro o alguna situación positiva que hubiese marcado tu vida. Puede ser de cualquier índole. ¿Qué papel es... ¿En dónde te encontrabas? ¿En qué situación te encontrabas? ¿Qué papel jugaste tú en esa... en esa... que nos propongas? Y al final, ¿cuál fue el estado en que quedó? Ok. ¿Un logro? Pues, podría considerarse para mí un logro personal, en lo personal. Cuando estuve participando con este grupo de JRM, estuvimos participando en actividades sociales. Entonces, yo en esa etapa de mi vida, pues, era estudiante todavía. Estaba empezando a formarme profesionalmente. Y para mí fue un logro muy grande porque fue, junto con mi grupo de amigos, fue empezar a apoyarnos y a ayudar a la comunidad en áreas que todo el mundo sabe que están carentes, que necesitan apoyo, pero muy pocas personas se animan a hacer un cambio, ¿no? Ese para mí fue un gran logro personal porque me sentí realizada pudiendo ayudar a este tipo de personas que están, pues, necesitadas y más aquí, pues, en Tijuana, ¿no? Gracias, Susana. ¿Cuál es ese... ¿Me puedes repetir? JRM, que era una asociación, ¿no? Sí, era una asociación sin fines de lucro. Era de jóvenes por Baja California. Yo en ese entonces estaba encargada del área de... Perdón, era encargada del área de ecología, nos encargábamos también incluso de limpiar playas, etcétera. Por lo mismo, era una asociación a la que pertenecí cuando era estudiante y ya una vez que, pues, empecé a ejercer mi carrera ya no continué, pero sería algo que me gustaría en un futuro poder seguir realizando. Ok, gracias. Bueno, ya nos compartiste que quieres aprender del mundo electoral. Correcto. Tú nos puedes relatar, por ejemplo, si tú fueses designada, ¿qué harías o qué te hacen tus cualidades para poder ser idónea en este cargo? Ok, pues, dentro de las cualidades para ser idónea del cargo, yo considero que en primer lugar el trabajo en equipo para mí es muy importante. He aprendido también a lo largo de mis años de experiencia a trabajar en equipo y también me ha tocado de unos tres años hacia acá ser más como líder de equipo ya con la experiencia que he venido ganando. He venido ganando el cargo de ser como la cabeza de un equipo de abogados a los que he venido yo también como ayudando e impulsando. Entonces, considero toda esta proactividad, trabajo en equipo, liderazgo que he venido manejando, yo lo podría ahora canalizar para el área electoral y para el área de consejera distrital que es lo que lo que me interesa en este momento. Gracias. ¿Pudieras platicar también como vemos que no, bueno, tuviste una experiencia de poco menos de un año en una entidad de gobierno, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Cuáles son las diferencias medulares que tú encuentras entre el servicio público y la iniciativa privada y en la actuación de las personas? Pues, considero que en el público para empezar es como más cuadrado, o sea, ya todo tiene un inicio y un fin muy marcado y en el ámbito privado todo puede ser, todo es muy diferente, no sé si me explico. Siempre vemos cosas distintas, siempre vemos casos diferentes, personas distintas, formas de pensar distintas que a veces en el público ya está un poquito más marcado. Pero no me cierro a la posibilidad tal vez de poder entrar en algún momento ya a una institución que sea pública. Muchísimas gracias. Sería todo de mi parte, consejero Birma. Gracias, consejera. Susana, te agradecemos tu tiempo, las respuestas que nos has proporcionado. Hemos llegado al cierre ya de la entrevista y bueno, no nos queda más que reiterar este agradecimiento por tu interés en participar en la convocatoria. Te pedimos que te mantengas al tanto de los medios de contacto que proporcionaste al momento de solicitar tu registro. También de la página de internet del instituto dado que en estos medios es donde estamos dando a conocer los resultados de las diferentes etapas y por esta misma vía serán comunicados los resultados definitivos del proceso de selección y por tanto pues te deseamos éxito en todo lo que venga. Muchísimas gracias a ambos y excelente día. Igualmente.